Gracias, buenos días. Damos inicio a la comisión de gobierno a fecha del 7 de noviembre del presente año 2020. Consejo el paso en vista. Contador José Antonio Morfín. Presente. Gracias. Contador Juan Carlos Moreno. Presente. Gracias. El ingeniero Jorge Ramírez se incorpora en unos momentos. ¿Arquitecta Claudia? Presente. Gracias. Contador José Antonio María Lozano. Se disculpó. Licenciado doctor Hugo Varela. Buenos días. Saludos a todos. Gracias. Buenos días. Licenciado Cristian Javier. Está aquí conectado. Yo creo que tiene problemas con el audio. Ingeniero Jesús Aguilera Rodríguez. Presente. Tarde, pero sin sueño. Perdón. Buenos días. Presente. Gracias. Licenciado Juan Carlos Cachat. Presente. Consejero juvenil Mariano Azuela. Presente. Buenos días. Gracias. Buenos días. El director Enrique de Aro se incorpora también en unos momentos. Contadora Lupita Razo. Presente. Gracias. Licenciado Lalo Padilla. Presente. Licenciado René Alejandro. Presente. Gracias. Gracias. Edith. Presente. Presente. Aquí está. Se hace constar que existe el código legal para sesionar. Asimismo, se hace constar la presencia con el carácter de invitados de la contadora Marcela Patricia, Mireya del Carmen y Luis Enrique Hernández. Adelante. Muchísimas gracias, secretario. Nuestra orden del día son los siguientes puntos. Aprobación de estados financieros de Zapal, octubre de 2020. Presentación del ejercicio presupuestal y o adecuación a Zapal, octubre de 2020. Presentación de informe y o indicadores de octubre 2020 de Zapal. Presentación de informes o indicadores mensual de IVA por Zapal, rural y bimestrales de septiembre y octubre por las áreas de jurídico, contraloría, unidad de transparencia, secretaria, ejecutiva y pro secretaría. Como punto número 6, aprobación de presupuestos 2021 de jurídico, contraloría y pro secretaría. Asuntos generales. Solamente tenemos el seguimiento de diversos acuerdos derivados de comunicaciones anteriores y la lectura de acuerdos de la sesión. Quiero comentarles que se pide su autorización para dar por visto el punto número 5, que corresponde a la presentación de informes y o indicadores por parte de las unidades administrativas. Así también el punto número 4, que corresponde al informe y o indicadores por parte de Zapal. Proponer el punto número 6, aprobación de presupuestos 2021 de jurídico, contraloría y pro secretaría para la próxima sesión y dar por visto también el tema de asuntos generales. Se somete entonces a aprobación esta orden del día con estas adecuaciones y poder comenzar con los puntos de aprobación. Si me apoyan, por favor, por su voto. Gracias. Dentro del chat tenemos la aprobación del consejero Juan Carlos Moreno, del consejero Juan Carlos Cachat, del consejero Hugo Varela, del consejero Jesús Aguilera. Muchísimas gracias. Del consejero Cristian Cruz, así como del consejero Antonio Morfín. Muchísimas gracias, señores consejeros. Pasamos entonces al punto número 2, relativo a la aprobación de estados financieros de Zapal por el mes de octubre 2020. Licenciado Padilla, les cedemos el uso de la luz. Gracias. Buenos días a todos. Me acompaña aquí Mireia. Adelante. Buenos días a todos. Les presentamos la información financiera del mes de octubre. Si me apoyan con la presentación, por favor. Sí, estamos proyectando un segundo. Sí, gracias. Perdón, se hace constar también la presencia ya de la contadora Luz María Lozano. Sí, lo voy a probar, ¿no veis? ¿Pueden verlo en su página? Yo sí lo estoy viendo. Lupita, no avanza la presentación. No, no está avanzando. ¿Puede usted apoyarme con la proyección, licenciado? ¿La imagen así lo hago? Sí, sí, sí. Aquí la subo. Sí. ¿Está bien? ¿Sí? 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 ¿Sí lo pueden ver? No, está bien. No, no, no está. Sí. Pero no se está orientando. A ver, esperamos. Yo creo que ahí hay... Solamente se observa a su explorador, licenciado. No sé qué está pasando. A ver, déjenme cierro y abro otra vez. ¿Puede empezar a estar en el tiempo? ¿Puede estar en el tiempo? Sí, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ya lo está proyectando. Listo, Lalo. Muy bien, pues bueno, les comentamos acerca del estado de situación financiera al mes de octubre de 2020. En efectivo y equivalentes, cerramos el mes con 1.297 millones de pesos. Aquí tuvimos una variación a la baja de 18 millones, pues principalmente por los pagos de obras y adquisiciones que hemos estado teniendo en estos meses. En derechos a recibir efectivo y equivalentes, cerramos el mes con 1.600 millones de pesos, un incremento de 51 millones de pesos, principalmente por... Díganme. No, ah, ok. Perdón. Principalmente por los convenios con el municipio que se registraron en el mes por 29 millones, así como el IVA a favor, el saldo a favor de IVA que se generó en el mes por 13.4 millones de pesos. El total del activo circulante, cerramos con 3.149 millones. En el activo no circulante, cerramos en 7.488 millones, con una disminución de 16 millones de pesos. Y ahorita en el estado de actividades, les comentamos cuál fue la variación por unas obras no capitalizables que concluyeron y pues bueno, se mandaron los resultados. Para un total del activo de 10.638 millones de pesos. En el pasivo circulante, cerramos con 695 millones. Principalmente el incremento se debe a algunos artículos, algunas adquisiciones que se recibieron y pues bueno, como el pago está pactado a 30 días, pues bueno, no quedaron los pagos realizados. Principalmente por camiones de presión, medidores de radiofrecuencia que se estuvieron recibiendo en el mes. Y el pasivo no circulante, 240 millones, con una variación de 3.5 millones para un pasivo total de 935 millones. En el patrimonio contribuido recibimos 8 millones de pesos de desarrolladores. Así como el resultado, el desahorro del mes de 64.9 millones, que ahorita se los vamos a explicar en la siguiente lámina. Para el total de patrimonio de 9.702 millones de pesos. Aquí en el estado de actividades, en ingresos obtuvimos 187 millones de pesos en el mes. Para un acumulado de 1.898 millones de pesos. En los egresos tenemos 252 millones de pesos en el mes, para un acumulado de 2.087 millones de pesos. Aquí principalmente, como podemos observar en el renglón de inversión pública no capitalizable, tuvimos un registro de 100 millones de pesos. Aquí estas obras son principalmente las dos etapas del revestimiento del río de los Gómez, que al ser un activo que no es de zapal, pues bueno, al concluirse la obra, toda esta inversión se manda a resultados. Entonces, principalmente, esta es la principal variación, que nos arroja un desahorro de 64.9 millones de pesos y un acumulado de 189 millones de pesos de desahorro. Los principales gastos del mes fueron la energía eléctrica, con 19 millones de pesos. Contadora, perdón, si nos permita, solicita la palabra al consejero Martín, por favor. Claro que sí, adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Podría regresarle, Mireia, a la del, perdón, me podrías explicar el desahorro, la inversión pública no capitalizable de 100 millones, que te genera un desahorro, no la entendí, perdón, me lo podrías volver a explicar. Claro que sí, contador Morfín. De acuerdo a la contabilidad gubernamental, cuando se hace alguna inversión en activos o en cuerpos, en este caso en un arroyo que no es un activo de zapal, lo permite la normativa, pero nos indica que cuando se concluye la obra y ya cuando se hace el acta de entrega-recepción, como no se puede capitalizar toda esa inversión, se tiene que reconocer en el resultado del periodo en el que se concluye. ¿Cuál fue ese canal o por qué hicimos una obra que no va a pasar a nuestro patrimonio? Esa es la explicación, ¿sí? Sí, es correcto, pues en este caso fue el cauce, el revestimiento del cauce del río de los Gómez, que se acaba de hacer y, pues bueno, no es un activo de zapal, es… Porque inició desde el 19, ¿no? En el 19 se licitó y toda la inversión quedó en el 2020. Ok. Ok. Y sobre todo son obras pluviales que, pues sí nos generan, se nos reflejan como gas en lugar de que sea una inversión. Es correcto. Por ejemplo, limpiezas de arroyos también son inversiones que se hacen, pero, pues bueno, para zapal son gastos. Ok. Gracias. Consejero Jesús Aguilera, adelante, por favor. Sí, bueno, nada más redondeando ahí lo que comentaba Toño, está pendiente, Toño, con Lalo, la mesa de trabajo donde nos presente los escenarios de gastos y de ingresos y de inversiones que no debemos hacer o si las vamos a hacer debemos de ir por recursos. Es este el caso, que tenemos un desahorro. Primero nos tenemos que dar de santos que tengamos ahorro. Eso es lo importante. Y posterior, que no hagamos obras de las cuales no tenemos ingresos. Y si las vamos a hacer, que obtengamos los ingresos. Ahí con los problemas de agenda, con los problemas de salud, Lalo lo ha estado postergando. Me preguntaban que si era la misma mesa de trabajo de gobierno. Yo le digo que sí, que en la misma mesa de trabajo podemos desahogar el punto de llevar una información financiera que nos oriente y que nos ayude a tomar decisiones. Y Lalo nos presente los escenarios probables de ingresos para lograr los objetivos. Y el segundo, ya sería la sesión que normalmente llevamos a cabo. Ya pediremos que nos presente la información de una o de otra manera. Pero seguimos muy a ciegas en este asunto y este tipo de sorpresas. Hoy llevamos la del Arroyo de los Gómez. No sé si mañana vayamos a llevar otra sorpresa. Y habría que analizar la sostenibilidad económica de Zapal. No sé si Lalo puedas comentarnos cuándo vamos a tener esa mesa de trabajo. Sí, se está proponiendo para el jueves a la una, de acuerdo a cómo estamos coordinando las agendas. Yo quería que no pasara esta semana, Lalo, y que nos presentaras los escenarios de ingresos que pueden mitigar los desahorros que estamos teniendo. No podemos modificar ley de ingresos a hoy. Ya la modificaremos el año que entra. Haremos un estudio actuarial o lo que sea. Pero en cuanto a la fiscalización de las descargas, seguramente es uno de los activos de ingresos más importantes que puedes tener. Y pues me quedo en espera de ellos. Sal, gracias. Sí, hoy mismo ya les confirmamos en el mismo grupo de WhatsApp sobre esta reunión. Gracias, consejero Morfín. Adelante, por favor. Yendo en el mismo sentido de lo que platica y pregunta Chuy también. Yo creo que dentro de esa mesa de trabajo donde vamos a platicar Mireia Lalo, es importante que esta partida, por ejemplo, en lo particular, es una partida extraordinaria. Y si queremos, como dice Chuy, ver la sostenibilidad del sistema, lo que nosotros necesitamos es determinar ingresos y regresos normales. Y cuando haya partidas extraordinarias, necesitamos presentarla por separado y ver de dónde se pueden pondear, etcétera, de dónde se pueden jalar recursos. Pero si no, estaremos desvibulando cada mes con determinadas partidas que son de tipo extraordinario. Entonces, para que lo tomen en cuenta para esa reunión de trabajo, ¿es cuánto? Sí, es correcto. Así lo tenemos planteado. Pues bueno, aquí les presento. ¿Alguna otra participación, Samantha? Ninguna, contadora. Adelante, por favor. Gracias. Los gastos, los principales gastos del mes, como comentábamos, energía eléctrica, los sueldos de confianza, el incentivo ecológico. Aquí, como podemos apreciar, pues bueno, el segundo gasto más importante era el de la planta municipal, que ahorita ya no lo estamos teniendo. Y en el avance presupuestal, teníamos contemplado llegar a 1.867 millones de ingresos. Tenemos en estos 10 meses 1.927 millones, aquí estamos 59 millones arriba. Y pues bueno, básicamente son las aportaciones de PRODER que nos llegaron y nosotros teníamos contempladas al cierre del ejercicio. Y con relación a los egresos, no alcanzo a ver los egresos, tenemos 3.054 millones de pesos presupuestados en estos 10 meses y hemos logrado erogar, ejercer y comprometer 2.939 millones de pesos. Tenemos 115 millones que están en proceso y que, bueno, pues algunos van a ser ahorros que vamos a estar reconociendo en esta modificación presupuestal que vamos a presentar en un momento, para llegar a un 96% de avance presupuestal. Y con relación a la recaudación, en el periodo obtuvimos 154 millones de pesos que realmente ingresaron a cajas, con relación al mes de octubre del año anterior que obtuvimos 176 millones, quedamos 22 millones abajo. Y en el acumulado del periodo hemos conseguido 1.476 millones, contra el año anterior que obtuvimos 1.760 millones, vamos 284 millones abajo del año anterior. Esa sería la información financiera del mes de octubre. Gracias. Consejero Jesús Aguilera, adelante por favor. A ver, dejando esa lámina, me llama la atención que tenemos menos ingresos por servicio de agua que el año anterior, y aquí está considerada la facturación al 100%, es decir, el apoyo COVID se restó en los gastos, no en los ingresos. No, ingeniero, es que esta es recaudación, o sea, precisamente los más de 200 millones que llevamos de apoyo de COVID, es una condonación que ya no podemos recaudar, o sea, entonces, es gran parte de la explicación de esos 284, es la condonación de un ingreso que ya no va a ser posible recaudar. No sé si me explico. Sí, ya te entendí, eso es el flujo de efectivo. Es correcto. Exacto. Bueno. Entonces, con esto concluiríamos, pediríamos su aprobación para subir los estados financieros al consejo. Nos apoyas con la desvotación, licenciada Samantha. Sí, gracias. Dentro del chat tenemos la aprobación del consejero Antonio Morfín, del consejero Juan Carlos Moreno, del consejero Jesús Aguilera. Aprobado. Gracias, consejera Luz. Aprobado también yo. Gracias, consejera Claudia. También tenemos la aprobación del consejero Cristian Cruz. Así como el consejero Juan Carlos Cachat. Muchísimas gracias, consejero. Perdón, si nos permite. Perdón, no tenemos la aprobación del consejero Juan Carlos Cachat. Es más bien una intervención. Adelante, por favor. Sí, nada más. Ahorita que estabas platicando de lo de la planta de tratamiento, que ya no se va a tener ese gasto. Bueno, no se va a tener ese gasto por lo que veníamos antes de coste. Sí vamos a tener un gasto importante. No sé si sería conveniente que dentro del estado financiero sigamos teniendo ese gasto separado para ver cómo nos está yendo comparado con lo que teníamos anteriormente. Esa es nada más mi participación. Gracias. Sí, coincido. Yo coincido, Chillo Aguilera. Coincido. Un extra libro, supongo, sea, pero necesitamos ver ese ahorro. Sí, de acuerdo. De hecho, quedó como compromiso en la sesión de comisión anterior. Yo lo traigo en una lámina de manera informativa en la presentación de indicadores. Se los envié, pero si no nos alcanza el tiempo en esta sesión, lo volvemos a retomar en la siguiente, si les parece. Bueno. Gracias, licenciado. Tenemos dentro de chat entonces la aprobación del consejero Juan Carlos Cachat y nos está faltando la aprobación del consejero Hugo Varela. No sé si nos puede apoyar. Aquí aparece que se salió de la sesión. Abandonó la reunión, sí. Gracias. Ahora lo contactamos. Ok. Muchísimas gracias. Entonces pasamos al punto número tres, que corresponde a la presentación del avance del ejercicio presupuestal y o adecuaciones de la parte. Adelante, licenciado Padilla. Sí, gracias. Bueno, de manera muy breve, porque sé que nos queda poco tiempo. Tenemos la novena modificación al presupuesto de ingresos y egresos. Y básicamente, por un lado, una reclasificación en cuanto a la gerencia de servicios administrativos. Del capítulo mil pasa al cuatro mil, son cinco millones. Es dentro de su mismo presupuesto. Y esto es para completar la aplicación del estudio actuarial del dos mil veinte, que estará por ahí concluyendo en el mes de diciembre. Les recuerdo que como esta es la última modificación presupuestal del año, pues también por eso estamos dando suficiencia a este tipo de eventos. Ok. Y en cuanto a disminuciones. Licenciado, perdón, si nos permite solicita la palabra el consejero Morfín, por favor. Bueno, no estaba Chuy, antes tiene su manita levantada ahí, Chuyito. Ah, no. Bueno, mi pregunta, ¿puedes regresar a la lámina? ¿Nos podrías dar un poco más de antecedente de ese estudio actuarial que cuesta tantísimo dinero? No, bueno, este no es el, este no es el, el costo del estudio, sino el estudio actuarial que concluirá en diciembre nos va a arrojar, este, nos va a arrojar una cantidad de, para reservar precisamente para pensiones y jubilaciones. Entonces, nos va, nos va a arrojar una cantidad por ahí como de 25 millones de pesos. Ok. Y estos 5 millones es nada más para completar esos 25 millones, que al final de cuentas es una reserva, no, no es que lo estemos jugando, pero quedará así. De acuerdo, gracias. Ok. Gracias, no tenemos más intervenciones. En disminuciones y ampliaciones, comento, este, de tecnologías de información tenemos una disminución por 2 millones 927 mil. Esto es ahorro en precio no conveniente en la adquisición de centro de datos. Ya concluido la licitación y ese dinero lo recuperamos. En comercial, 2 millones 400 de medidores. En agua potable y alcantarillado, 2 millones 876 de medidores y otros equipos. Y tenemos otros recortes en varias gerencias por 8 millones 285 mil. Este, con todos estos conceptos que pueden ustedes ver, servicios y materiales, combustibles, maquinaria de equipo, equipo de transporte, diáticos, pasajes. En fin, son gastos que detectamos que ya no se van a erogar en el resto del año. Entonces, estamos haciendo esos recortes en las gerencias. Ahora, esto es para darle suficiencia a lo siguiente en la parte de la aplicación. La aplicación es la gerencia de tratamiento y reuso. Es 1 millón 838 mil para materiales de plantas periféricas. En tecnología de la información, se está dando suficiencia a 6 millones de pesos. Estos son prototipos para el proyecto de inteligencia artificial. Esto es la parte de distribución. De distribución, que vamos a hacer ahí algunos prototipos que pensamos detonar en lo que resta del año, para luego ya determinar hacia dónde iría creciendo esta tecnología zapal. En comunicación, 3 millones 701 mil. Estos son 3.2 millones de pesos para la campaña del día cero y 0.400 mil pesos para desocialización. Y en servicios administrativos, tenemos 4 millones 950 mil. Esto es la ampliación del contrato de vigilancia. Aquí requerimos ampliar el contrato en lo que detonamos el nuevo proceso de licitación para el ejercicio 2021. Bueno, ya cómo se ve nuestro presupuesto. En servicios personales hay una disminución de 5 millones, porque se pasa al capítulo, al cuarto, de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, por 5 millones. Y en materiales y suministros, una disminución de 3 millones 490 mil. Ya es el efecto neto de todo lo que comentamos en la lámina anterior. Y en servicios generales, una ampliación de 3 millones 848 mil, que ya es el efecto neto también de estas modificaciones. Si nos permite, licenciado. Sí. Sí, gracias. Consejero Morfín, adelante, por favor. Dos preguntas, Lalo. ¿Podría regresar la lámina? Bueno, primero, de tecnología de la información, el recorte que se tiene de casi 3 millones de pesos de ahorro no conveniente. En fin, mi pregunta aquí nada más es, ¿no podríamos afinar mucho más el lápiz cuando hagamos los presupuestos? Como que me da la impresión de que los hacemos bien holgados y luego decimos que es un ahorro cuando en realidad, pues digo, nos estamos equivocando en la manera de presupuestar, que es muy importante. Entonces, yo veo variaciones de pronto que le bajamos 8 millones, 2, 3 millones. Yo creo que nos está faltando mucho más detalle al momento de presupuestar. Y segundo, en el caso de servicios administrativos, ¿me podrías ampliar un poquito lo del contrato de vigilancia? ¿Por qué la ampliación del 28 por ciento? ¿Por qué no pudimos haber hecho la licitación en tiempo, etcétera? ¿Es cuánto? Sí, hago la aclaración de los dos conceptos, Toño. Fíjate, en los procesos de licitación, al principio cuando vamos a llevar bases de licitación al subcomité, hacemos una investigación de mercado. Entonces, digamos que la investigación de mercado nos arroja que el producto vale 2 millones o lo que sea. Pero luego de ahí se hace el cálculo de lo que sería el precio no conveniente. Y bueno, aquí la normatividad, y me podrán apoyar también a lo mejor Lupita y René, la normatividad nos está exigiendo que salgamos con el presupuesto de hasta el precio no conveniente. Entonces, como yo salgo con el, digamos, con el máximo de acuerdo a mi investigación de mercado, un ejemplo, si son 2 millones, yo tengo que llevar mi presupuesto en 2.400, aunque yo sepa que el presupuesto, que la adquisición va a quedar como en 2 millones, de entrada nada más para llevar el proceso de la licitación, yo tengo que demostrar que llevo la suficiencia hasta el precio no conveniente. Entonces, de ahí es que se nos inflan un poquito los presupuestos en el tema de adquisiciones. Pero una vez que concluye la licitación, vamos recuperando esos recursos. No sé si ahí René o Lupita tengan algún comentario adicional. Sí, muchísimas gracias. Fortalecer el comentario del licenciado Padilla, donde efectivamente tenemos que tener un presupuesto a suficiencia presupuestaria adecuada y la investigación de mercado justamente ese es uno de los objetivos, que podamos precisar el monto que se requiere. Sí no se podría gastar más allá de ese precio, pero sí tendríamos que tener al menos hasta ese límite. Gracias. Gracias. Consejero Juan Carlos Cachat, adelante por favor. Sí, yo tenía un tema. Ahorita que estamos a fin de año y estamos haciendo nuestros presupuestos, yo creo que sería conveniente, ahorita con el accidente desafortunado que tuvimos ahí en la planta de tratamiento, creo que el riesgo de trabajo va a impactar fuerte a Zapal. A mí sí me gustaría que quedara plasmado, pues cuánto va a ser ese adicional y tenerlo previsto ahí en el presupuesto. Por favor. De acuerdo, de acuerdo, contador. Sí, sí, es algo que tendremos que determinar y hacerse de su conocimiento en qué porcentaje nos incrementará. Gracias. Bueno, y el último... Gracias, perdón licenciado, tenemos otra intervención dentro del chat, pero antes no sé si podemos dar respuesta a la pregunta del consejero Morfín acerca del contrato de seguridad, por favor. Sí, voy a esa segunda parte. Mira, contador, el ejercicio 2021, nuestro contrato de vigilancia del ejercicio 2021, tendremos que detonar las bases de licitación ya prácticamente a principios de diciembre, tenerlas autorizadas por el subcomité para el primer día de enero estar arrancando la licitación del contrato de vigilancia 2021. Más sin embargo, en lo que corre el proceso de la licitación, que nos puede llevar uno o dos meses, es por eso que el contrato actual, pedimos la ampliación del contrato para aguantar ese proceso de licitación. No podemos adelantar antes el proceso de licitación porque en un contrato del 2021 tenemos que tener autorizado el presupuesto 2021, que ese nos lo estarán autorizando por ahí de los últimos días de diciembre el ayuntamiento. Entonces, ya que quede publicado en enero, lanzamos la licitación del contrato de vigilancia con presupuesto 2021 y precisamente la ampliación esa es para eso, es para aguantar ese tiempo lo que tarde el proceso de licitación. Sí, pero es el 28%, casi el 30%. O sea, te estás aventando enero, febrero, marzo y abril de colchón. Nada más es exceso para mí en ese sentido. Sí, este, bueno, este lo calculamos, si quieren les envío una tarjeta específica de este tema, pero sí, normalmente es hasta, o sea, no quiere decir que lo estamos cubriendo los tres meses forzosamente, es hasta 30%. Sí, lo que sucede, mi duda y mi inquietud siempre ha sido que nos acolchonamos mucho en los presupuestos. estamos siempre inflándole en el ánimo después de decir ahorro, ahorro, ahorro. Yo lo que creo es que tenemos que trabajar por ser mucho más precisos, porque cuando estemos hablando con el proyecto que trae Chuy, de la sustentabilidad de Tapal, no vamos a poder traer esos colchonzototes, tenemos que manejarnos mucho más precisos en cuánto va a ingresar y cuánto va a salir, es cuánto. De acuerdo, de acuerdo, Tony. Y de hecho, este, este, esta ampliación de contrato, obviamente todo el detalle tendremos que presentarlo en el, en el subcomité de adquisiciones y, y tendrá que subirse para autorización de ese subcomité en su momento. Gracias. Tenemos una intervención más. Consejero Mariano, adelante, por favor. Lalo, buenos días. Oye, mira, a mí me quedó claro eso que, que mencionas que las licitaciones demandan que el supuesto vaya holgado. A lo mejor manejar un apartado de todo eso que tú mencionas que es recuperable, a manera de saber que, pues, ese recurso está disponible, ahí nada más es todo. Gracias. Sí, sí, sí. Si les, sí, si les parece, del presupuesto 2021 tenemos un porcentaje precisamente para cubrir los precios no convenientes. Les hacemos de su conocimiento cuál es ese porcentaje. Y, y, y en, y en pesos cuánto representa del presupuesto 2021, el que ya nos autorizaron por ahí del mes de agosto, para mencionarles cuánto dinero es ese, el que estamos, este, provisionando para cubrir esos precios no convenientes. No sé si hay algún otro comentario. No tenemos más intervenciones, licenciado. Adelante, por favor. Bueno, ya, ya había comentado esta lámina. Pues ya nada más sería solicitar su, su aprobación, precisamente para subir este tema al consejo directivo. Gracias. Dentro del chat tenemos la aprobación del consejero Juan Carlos Moreno, del consejero Hugo Varela, del consejero Jesús Aguilera, del consejero Antonio Martín. Aprobado. Gracias, consejera Claudia. También tenemos la aprobación del consejero Juan Carlos Cachat. Aprobado. Y de la consejera Luz María. Gracias. Síndico nos... Gracias. También tenemos la aprobación del síndico Cristian Cruz. Muchísimas gracias, licenciada Samantha. A continuación, entonces, estaríamos ya dando prácticamente concluida nuestra sesión. Antes, pedirle a nuestro secretario, nos haga favor de dar lectura a nuestro señor de esta comisión. Antes de terminar, tenemos una intervención del consejero Antonio Morfín, por favor. Perdón, a mí no me quedó claro nada más el por qué esta reunión o esta sesión se hizo tan corta como limitándonos el tiempo. Yo desconozco de algún... Esto fue mucho antes de lo del evento que desgraciadamente tuvimos el viernes. ¿Cuál es la razón de haber recortado tanto el tiempo de la comisión? Esta petición surgió, consejero Morfín, por parte de Presidencia a través de la Secretaría Ejecutiva, que fue de la licenciada Samantha, dado que a las nueve y media se programó el acto de entrega-recepción de la fusión de Zapal Rural. Esa fue la causa de recortar el tiempo de esta comisión. Ok, gracias. De nada. Prosecretario, si nos apoyas, por favor, con la lectura de acuerdos. Claro que sí, tengo los siguientes. Se reitera la solicitud de la Mesa de Trabajo para la revisión de los estados de resultados. Esta reunión la solicitó el ingeniero Jesús Aguilera. Considerar también en las erogaciones de la planta de tratamiento un detalle preciso en el presupuesto de egresos, considerando esto para poderlo apreciar de manera muy clara en el propio presupuesto y en los estados financieros del Zapal. Y los dos documentos que estarán viendo el licenciado Lalo. Primero, la ficha del tema del contrato de seguridad, la ampliación solicitada. Y segundo, el porcentaje o el monto previsto en el presupuesto de egresos para cubrir el tema de los precios no convenientes en las adquisiciones de Zapal. Muchísimas gracias, pro secretario. Buen martes a todos, saludos.